Música Bien amigos, ¿cómo están? ¿Él es Fer? Vamos de camino a Puebla, porque acuérdense que hoy es la Feria Vegana Y pues ya vamos para allá, me iba a ir en camión, pero luego se me ocurrió Bueno, a la hora no se me ocurrió, un amigo me dijo que por qué no agarraba un bla bla acá Y pues así llegamos, y aquí estamos Vamos ahora a Puebla Yay Puebla ¿Qué onda amigos? Pues ya llegué al parque metropolitano Ay, se me olvidó el nombre por un momento Y pues ya, ahorita en un momento más les voy a mostrar Ya estoy aquí para la Feria Vegana, estoy muy emocionada Puebla está súper lindo Ya había venido varias veces, pero siempre que vengo, vengo como muy de rápido Y entonces como que no le echo mucho ojo Y siempre que vengo, vengo aparte como de noche O no sé, no había tenido como oportunidad de verlo Y ahorita que entré, el chico con el que venía, Fer, que por cierto se está viendo este vlog Hola Fer Pues estábamos platicando otras cosas que hay por aquí Para hacer y tal, entonces ya me emocioné Ahora quiero venir a Puebla A pueblear Y hacer pues más turismo y otras cosas Pero bueno, por lo pronto les voy a mostrar Ahorita que llegue, qué es lo que hay en la Feria Vegana Ahorita que llegue, qué es lo que hay en la Feria Vegana Ahorita que llegue, qué es lo que hay en la Feria Vegana Que me debo de aquí, qué es lo que hay en la Feria Vegana Para poder alcanzar Para poder alcanzar Ahorita que llegue, qué es lo que hay en la Feria Vegana Ahorita que llegue, qué es lo que hay en la Feria Vegana Ahorita que llegue, qué es lo que hay en la Feria Vegana Ahorita que llegue, qué es lo que hay en la Feria Vegana Ahorita que llegue, qué es lo que hay en la Feria Vegana Ahorita que llegue, qué es lo que hay en la Feria Vegana Ahorita que llegue, qué es lo que hay en la Feria Vegana Ahorita que llegue, qué es lo que hay en la Feria Vegana Ahorita que llegue, qué es lo que hay en la Feria Vegana Ahorita que llegue, qué es lo que hay en la Feria Vegana Ahorita que llegue, qué es lo que hay en la Feria Vegana Ahorita que llegue, qué es lo que hay en la Feria Vegana Ahorita que llegue, qué es lo que hay en la Feria Vegana Ahorita que llegue, qué es lo que hay en la Feria Vegana Ahorita que llegue, qué es lo que hay en la Feria Vegana Ahorita que llegue, qué es lo que hay en la Feria Vegana Hola amigos, pues estoy con mi amigo Charly de la Feria Vegana aquí en Puebla y le voy a hacer algunas preguntitas para que conozcamos más de su proyecto, ¿vale? Va. Charly, pues cuéntanos, ¿cuánto tiempo tienen haciendo la feria? Pues tenemos casi dos años ya haciendo la feria, la estamos haciendo cada tres o cuatro meses, dependiendo de dónde vamos consiguiendo lugares para poder organizarla. Y esta es la novena edición ya. ¡Súper! Muchísimas felicidades. Oye, y veo que hay muchísimos productores, ¿cuántos son? Pues somos cuarenta y tantos productores de distintos productos veganos. ¿Cómo qué cosas tienen aquí en la feria? Cuéntanos. Híjole, pues hay un montón de comida, hay comida venezolana, vino hoy, yo traje choripán de aceitán, hay taquitos, hay tortas, hay barbacoa, hay un montón de cosas. Y también hay postres, hay donas, pan de dulce, quesos, también vienen tamales, hay un montón de cosas. Y vi que también tienen productos de cuidado personal y otras cosas, ¿verdad? Sí, sí, claro, ya sabes que desde los jabones, ¿no?, que traen grasa animal y eso, entonces nosotros buscamos unas alternativas, gente que produjera con aceites vegetales o con glicerinas vegetales, y lo mismo cremas y champús y cosas así, porque pues también hace falta que haya opciones. Claro. Oye, Charly, cuéntanos, ¿qué te motiva a hacer este tipo de eventos? Híjole, pues es que a mí me gusta que la gente no diga, ay, no, no, me van a dar lechuga, me van a dar ensaladas, ¿no? Entonces, este, a mí me ha motivado mucho que la gente que come carne venga y pruebe cosas y diga, no, ese sí está bien sabroso, entonces sí podría yo hacer el cambio, ¿no? Y entonces ya se van a su casa y empiezan como a intentar hacer cosas y a buscar recetas en el YouTube y así, y entonces más gente le va perdiendo el miedo. Claro. Vale, pues muchísimas gracias, Charly, estoy muy contenta de estar aquí, les agradezco mucho. No, gracias a ti, qué bueno que aceptaste venir y que vas a participar así, que damos las pláticas, todo bien padre. Sí, pues bueno, amigos, ya saben, síganos en Facebook. En Facebook, ¿cómo está la feria? Está así como Feria Vegana de Puebla y también en YouTube están los videos de cada una de las ferias, de cómo nos ha ido y qué cosas se encuentran y todo. ¿Y en YouTube también se llama Feria Vegana de Puebla? En YouTube sería mi canal, que es este, Charly Cholucleto. ¡Súper! Yo soy Charly Cholucleto, también estoy ahí en Facebook y en el canal de YouTube. ¡Súper! Ahí ponemos linkado todo. Muchas gracias, Charly. Gracias, gracias. Y ahorita seguimos viendo, amigos. Miren, amigos, me encontré a los chicos de Movimiento Ecológico por los Derechos Animales y estaría súper chido que les den un follow. ¿Nos cuentan un poquito cuáles son sus redes y qué es lo que hacen? Nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook como Derechos Animales MX. Es arroba, ¿verdad? Arroba Derechos Animales MX. ¿Y un poquito de qué es lo que hacen? Nosotros nos dedicamos a informar a las personas sobre lo que es el veganismo. Repartimos folletos, les mostramos algunos videos en las gafas de realidad virtual. ¿Qué otra cosa? También damos conferencias en escuelas, en empresas, porque a veces la gente no tiene tiempo de informarse, ¿no? Cuando están en el trabajo, entonces acudimos también a algunas empresas a llevar estos temas que difícilmente la gente conoce, ¿no? También tenemos documentales, hemos proyectado más de 100 documentales. El año pasado proyectamos bastantes documentales en lo que es el CCU. Y bueno, tenemos por si alguien de ustedes quiere algún documental, con mucho gusto se los podemos pasar. La verdad es que la información debe de estar en todos lados. Y si los precisan, si los requieren, con mucho gusto se los podemos hacer llegar para que los compartan con sus alumnos, con su familia, con sus amigos, o para que ustedes mismos se informen. También si nos invitan a alguna universidad o algún lado donde tengan una cocina, podemos dar un taller de cocina. Asistimos a las universidades también a repartir folletos masivamente. Pues todo, todo lo que, donde se pueda hacer activismo y de las formas que se pueda hacer activismo por los animales, lo ocupamos. Entonces, ahora sí que donde nos presten lugar, ahí vamos a estar. Súper, muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues ya saben, vayan a darles manita arriba en Facebook, a seguirlos por todos lados y bueno, a seguir continuando con esta labor. Miren, para que se les antoje, es una troncita de chocolate del negocio 9 o 6 que está en Cholula. Tienen que ir a probarlo, está bien bueno. ¿Qué onda amigos? Pues les cuento que ya estoy lista para ir a dar mi plática. De hecho, ya voy uno o dos minutos tarde para mi propia plática. No se las voy a grabar porque es sobre alimentación basada en plantas para perros. Y eso ya lo tengo aquí en el canal, se los dejo linkeado por acá. No, no es cierto, es de este lado. Bueno, se los dejo linkeado. Y también en la cajita de reproducción, no, en la cajita de descripción, perdón, perdón, se me fue el pedo. Por si quieren ir a verlo, para que sepan cómo pueden darle una alimentación saludable, ética, balanceada, etc, etc, para sus perritos. Y pues bueno, los veo después de la charla. Chau, chau. Y bueno, amigos, pues estoy a punto de comerme este hot dog gigante que le dicen el hot dog justiciero porque está relleno de bolitas de parafel y se ve súper, súper bueno. No les voy a enseñar cómo me lo pongo porque seguro se me va a espanturrar. Pero se ve súper rico y aparte fue un regalito de la gente de Love Vegan. Entonces la verdad es que estoy muy agradecida y muy contenta porque me lo voy a comer. Vayan a seguirnos, están en Facebook y en Instagram como Love Vegan. Entonces ahorita se los abundo, ¿vale? Chau. Chau.